Amigos, amigas televidentes de la red informativa y televidentes de Sacha TV, el día de hoy visitamos el cantón Chuchufindi. Tras el fallecimiento del señor alcalde de este cantón, el agrónomo Jorge Cajas, todo el cantón se viste de luto. Nosotros llevamos hacia ustedes las imágenes de la incidencia y de las declaraciones dadas por el nuevo alcalde. Veamos. La noticia del fallecimiento del ingeniero Jorge Cajas Garzón, alcalde del cantón Chuchufindi en la provincia de Sucumbíos, causó mucha consternación en los integrantes del Consejo Municipal y dentro del cabildo en general. El burgo maestre falleció la mañana de este martes 29 de julio, producto de un cáncer que lo aquejaba. Así lo afirmó Esgar Silvestre, alcalde encargado del municipio de Chuchufindi, en una rueda de prensa desarrollada en el auditorio de la municipalidad. El compañero dono Jorge Cajas ha dejado de existir, tuvo una enfermedad que duró algunos días, lamentablemente, penosamente hoy en la mañana, siete y unos minutos más, deja de existir el compañero. Y eso pues nos hemos reunido acá en el auditorio de la municipalidad para conversar con los compañeros, para dar a conocer del hecho y formar las condiciones como se las pudo estar en serio. Antes, la concejala Paola Monar se pronunció al respecto. En horas de la mañana, yo me enteré más o menos a las ocho de la mañana, creo que esto sucedió a las siete, tenía un problema con mi teléfono, mi papá me comunicó, entonces inmediatamente me trasladé al municipio para ver qué mismo pasaba. Y sí, lamentablemente, la pérdida no solo de un funcionario, como le hemos dicho, de una autoridad, es de un amigo de la autoridad máxima del cantón, no solo por este periodo, sino ya son con ese sería el cuarto periodo que tiene el señor Jorge Garzón. Entonces, todos nuestros compañeros nos hemos reunido en horas de la mañana para tomar acuerdos y resoluciones, que ya más adelante se les estará exponiendo a los del municipio y a toda la ciudadanía. Pero más que todo, nosotros estamos con la familia, con este luto que será a nivel cantonal, provincial, porque también en perfecto se pronunció y también, cómo no decirlo a nivel nacional. Jorge Cajas fue elegido alcalde el pasado 22 de febrero de 2014 en las elecciones seccionales y entró en funciones el 14 de mayo. En cuanto a las fiestas, debemos manifestar, Pleno del Consejo toma la resolución de suspender las festividades que estaban programadas para iniciar el día primero al 7 de agosto. Entonces, pues, con este acontecimiento, quedan suspendidas las festividades. Las autoridades encargadas declararon tres días de luto. Los restos de cajas serán velados en su domicilio. El Consejo resuelve declarar al Cantón Sushumiti tres días de luto ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue nuestro gran líder y visionario del desarrollo, el adrónomo Jorge Enrique Cajas Garzón, alcalde del Cantón Sushumiti. Expedir y entregar un acuerdo de condolencia y una ofrenda moral a sus familiares, en especial a su esposa Marlene Rodas de Cajas e hijos, y difundir por los medios de comunicación el acuerdo de condolencia. La tristeza se podía notar en el semblante del burgo maestro encargado y de quienes lo acompañaron en la reunión. Luego, se conformaron varias comisiones para la realización de los funerales. Para la Red Informativa en la Amazonía, informó Ángel Arregui.